El norte de la cinta quedará como inaugurado el primer vuelo, señores, el primer vuelo, el primer vuelo de Sky High Dominicana desde el aeropuerto T.F. Green en Providence hasta Santo Domingo, República Dominicana. ¡Fuérrense los aplausos! ¡Qué emoción! Gracias, Señor Todopoderoso, por concedernos algo que probablemente no merecemos, pero en tu infinita generosidad sigue siendo tan bueno con todos nosotros, papá Dios. ¡Qué lindo, qué belleza! Cesarina Buchan, con esa tijera, ha hecho un corte maravilloso, cual fuera el cordón umbilical del primer hijo en Providence. ¡Desky High Dominicana! ¡Fuertes los aplausos! ¡Más que un honor! ¡Más que un orgullo! Es de verdad un enorme agradecimiento que me sale desde lo más profundo de mi ser, como una dominicana, como lo son todos ustedes, orgullosa de mis raíces, orgullosa de nuestros avances. ¡Somos dominicanos! ¡Somos dominicanas! ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Space High Dominicana! ¡Aredón Dominicana! Gracias, Enrique García, nuestro gran consul que nos representa, acá en Nueva Inglaterra, con asiento en costo. De igual manera, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas, en el exterior, en INDEX. Muchas gracias, muchas gracias a este aeropuerto que es Green que nos recibe. Muchísimas gracias. Prometemos solemnemente tener un comportamiento que se exhiba al mundo. ¡Esos somos los dominicanos! ¡Grantes! ¡Grantes donde llegamos! Porque lo hacemos de puro corazón. ¡Felicidades Sky High Dominicana! ¡Felicidades a la comunidad dominicana multicultural también, en el estado de Rhode Island! ¡Gracias a las agencias de viajes representadas acá en esta tarde! ¡Gracias a todos los periodistas locales! ¡Gracias a todos los que llegaron de otros estados! ¡Gracias a la tripulación! ¡Miren qué belleza! ¡Chequen que caché! ¡Miren qué colores tan bellos, tan tropicales! ¡Gente buena, laboriosa! ¡Gente que da lo mejor de sí! ¡Gracias a nuestros empresarios! ¡Gracias a la espalda de la Sky High Dominicana! ¡Gracias! ¡Qué belleza! ¡Fuerden los aplausos de nuevo que esto no se ve todos los días! ¡De hecho, este es el primer día! ¡Muchas gracias! ¡Wow! señores si el que tenga las lágrimas lejos que comience a llorar temprano regalar el pique cuando llora